El lugar que eligió Romina, de hermano, para vacacionar con sus hijas. Una de las hermanitas que pasó por gran hermano y dejó huella fue, sin dudarlo. Romina Uribe, luego de más de cinco meses encerrada en la casa más famosa del país. La morocha casi llega a la gran final junto a Nacho, Julieta y Marcos, pero quedó fuera por decisión del público. Apenas terminó el programa más visto de Telefe, Romina Uribe decidió salir de vacaciones junto a sus tres nenas y el destino elegido fue Pinamar. A través de sus redes sociales, la famosa fue compartiendo parte de lo que fue ese viaje y además con un plus, Caramelo. La perrita que se llevó las miradas de todos los fanáticos de gran hermano. Aprovechando los días de relax por Semana Santa, Romina Uribe decidió armar las valijas y partir rumbo a la exclusiva playa argentina junto a Nina. Y ahí felicitas, sus hijas y la mascota de la casa, en modo mini vacaciones, en su cuenta de Instagram.